¡Suscríbete! 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 Ese es el otro de la seguridad, ese es el otro de la seguridad. Ese es el otro que está ahí, de la seguridad también, que va para allá. Ese es el otro de la seguridad, ese es el otro de la seguridad. Y gente, seguro me quitan el internet dentro de un rato, me la quitan, ya lo veo ahí planificando sus cosas ahí, pero voy a seguir súper conectado aquí. ¿Cuál? ¿Esta es la mula junta? No, esa no es. Esta no es. Ahí están todos reunidos en la esquina, ahí toda la gente, la seguridad. ¡Viva! 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 Cualquier cosa que yo me tenga que hacer con mi hijo, yo voy caminando y aquí hasta allá, así no te preocupes por eso ¿Quieres tú mi cariño? ¿Quieres tú mi cariño? ¿Quieres tú lo mío que está ahí? ¿Cierre? ¿Quién es esta que? ¿Qué sí, está aquí? ¿Qué sí? Mira, yo vivo caminando la banda. Caminando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Claro que estaba arrepentida ahí con fe, ¿no? Me voy a poner un pantalón. Hay un aviso. Policía, un paradiso. Ve. ¿Ven? 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 Yo siento, Lara, lo siento que están probando... Ah, probando, ¿no? ¿Cómo Princess? ¿Cómo Princess? ¿Cómo Princess? ¿Quéersch departamento de San Francisco?. ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo están los... los bajones... Ya voy a cantar, ya voy a cantar Eres tú mi canto de sirene Y te conduces en donde esperas Y este sentimiento que nos aferra Tú me lo has dejado, porque es desvejo Voy a cantar, que me voy a cantar Vamos a hablar, va a entrar Que es casi puestos ideales Somos humanos, que nos pensamos iguales No tenemos ni dañemos como animales Y tú no puedes decir que es loco Durante el pueblosito yo su voz Tú siempre mueres Bueno, fíjate eso, vea Es lo único que vienen aquí viejos Es lo único que están prestando Lo único que están prestando Era su show ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! No van a quitar la luz Yo tengo ocile No, pero gritan, ellos gritan bastante No, pero gritan, ellos gritan, ellos gritan, ellos gritan, ellos gritan bastante Eres tú mi canto de sirene Porque conmigo se dan mis penas Y es el sentimiento y es también Y no tienen nada de eso ahí, yo no puedo quitarme el mundo Vamos a olvidar de eso Y no tienen nada de eso ahí, yo no puedo quitarme el mundo Y no tienen nada de eso ahí, yo no puedo quitarme el mundo Vamos a olvidar de esto ¿Qué pasa si no se acercan para la gente? No tienen ahi, me huele ¡Vamos! 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 Buenas tardes Voy a bajar un matito de trabajar contigo ¿Dónde van para allá? ¿Dónde están salados detrás? Dime, yo me escucho Bajan ustedes de esto No, yo tampoco los oyen ustedes por él ¿Cómo es? Claro, claro Ahí si yo tampoco voy a ir con esto La provocación La provocación la es usted si yo estoy en mi casa Ya te mira La provocación la es usted ¿Hablar conmigo de esa manera? No hombre, no Yo estoy tranquilo en mi casa Yo le he calentado la calle a ustedes Yo he cogido la que yo estoy en mi internet Todo el tiempo en mi casa ¿Cuál es el problema? Yo ahora venido a ponerme esos viejos Que yo os mando aquí Si yo oigo la música dentro de mi casa Siempre he oído la música Ahí todos mis vecinos lo saben Mi vecino lo saben Yo mi música la pongo dentro de mi casa Esa provocación la es usted Esa provocación la es usted Yo ni tanto la afuera No he oído nada La casa Me de la puerta pa' de No se te hurra Esta enferma de cáncer No te vuelvas loco 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 que se le va a calentar esto aquí Te va a calentar eso aquí, no te vuelvas loco, no lo toques, no te vuelvas loco. Gracias por ver el video.